Yo hoy día te quiero hablar como médico y te quiero contar algo que me preocupa, porque hablamos mucho de cifras, 0,5, 1, 2 o 3% de mortalidad, de mortalidad de una enfermedad que hoy día produce el coronavirus. Pero esto que es estadística, esto que es probabilidad, ¿sabes qué? Es una realidad, porque hoy día en más de 110 países en todo el mundo ya se ha declarado esta enfermedad que hoy día es pandemia, con miles de enfermos, también así miles de personas que han fallecido por esta causa. Y hoy día te quiero invitar y te quiero decir que esto que tú entiendes que es una probabilidad, lo veas como una realidad, la realidad de contagiar a tu familia, de contagiar a tus abuelos, de contagiar a tus padres, a tu vecino o quizás también a tu amigo. Por eso el consejo que te damos hoy día, los médicos, los profesionales del área de la salud, y hoy día en especial desde este programa Doctor en Casa, es justamente eso, que te quedes en casa.